Hoy estamos en el pueblo de San Lorenzo y Toclenca. Es un gran objetivo garantizar los servicios públicos, como el agua, como sabemos. Lo que vamos a hacer ahora, si el pueblo decide apoyar a que continuemos gobernando Iztapalapa, va a ser iluminar todas las calles del pueblo de San Lorenzo. Lo segundo, vamos a duplicar la seguridad en Iztapalapa. El otro punto tiene que ver con las banquetas y el peatón. Vamos a sustituir todas las banquetas en malestar. Y bueno, el rescate del espacio público. Vecinos y vecinas de estas grandes unidades habitacionales de Santa María de Tahuacán. En la próxima etapa del próximo gobierno, si el pueblo decide que sigamos encabezando esta alcaldía, pues también vamos a iluminar las unidades habitacionales. Hemos decidido echar a andar un programa de apoyo a unidades habitacionales. El segundo compromiso es pavimentarles todo su estacionamiento. Y la poda de los árboles, ¿no? Con muchísimo gusto vamos a hacer esta labor. Ese es el compromiso. A eso venimos. ¡Viva Morena! ¡Arriba corazones! Iztapalapa avanza.